Mi loca del cartamudo que siempre dijo que no yo soy pobre y no me vendo ni nadie me atropelló por cierto que era su orgullo ser de abajo y no ceder cuando todos los de arriba lo quisieron corromper en el mercado del hombre si no es bueno el rendimiento se empieza con los despidos y acaba en el vaciamiento Eche Goyen echó fama en la gran ocupación cuando un juez y un coronel le exigieron rendición dele, 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 delegado no, no se deje chichicanear si la gente está a su lado tiene todo por ganar En medio de su discurso el tartatartamudeo y entre risas y cargadas la gente le canturrió Mi, 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 mi longa tatatartamudea a mi longa pan a olvidar cuando calla el tartamudo seguro que va a pelear Mi longa del delegado que andaba por mataderos entre playas y corrales sirviendo a los compañeros El gremio lo acompañó de Liliers a Puerto Piojo vecinos, pibes y viejos enfrentando el desalojo en el negocio de carnes Primera es la del novillo la del hombre vale apenas pa' el rebeque o el cuchillo Mi, 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 mi longa del tartamudo que siempre dijo que no Sigo pobre y no me vendo la punta que lo parió Las vacas que se escaparon de los palos y los dueños aún andan por las barriadas pagando como en un sueño que se va a la paz y la que se va a laima Gracias por ver el video